Comenzan a llegar a París los primeros deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos que se inaugurarán el próximo viernes. 71 atletas británicos llegaron en tren a la estación Gare du Nord en la capital francesa y fueron recibidos por miembro del Comité Organizador de los Juegos. Se espera la llegada de 10.500 atletas de todo el mundo para el evento multideportivo. Por ello hay más de 3.000 agentes de seguridad desplegados en París como parte de los operativos para el desarrollo de los Juegos.